No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía no existes Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Si hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? Yo creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Si hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? Yo creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Te hubieras surprisingly Ya no tendría estas ganas de ropa Eres no tendría estas ganas de rogarte Pero yo no tendría estas ganas de ro paid Y están esperando El 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 Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Pa' escribir una canción y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas Te quite la soledad, pero no te doy compañía Te mereces algo más y en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Yo no quisiera que la canción y de lo triste hacer victoria Yo no quisiera que la canción y de lo triste hacer victoria Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo de la esquina Por demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco en la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Yo soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Muy guapa, ¿eh? Gracias. ¿No me podrías pasar su número de teléfono? Julián, yo te admiro. ¿Julián? ¿Julián? Claro, claro. ¿Julián? ¿Julián? Muy guapa, ¿eh? ¿Una foto contigo? Yo te admiro, yo te admiro, yo te admiro. A lo mejor soy algo peor de lo que crees. O a lo mejor te equivocaste de comentario. Más la verdad me sentí mal, pero ni modo. Yo provoqué con mi actitud. En ti se morbó. Me voy de aquí, pero me llevo la experiencia. De no tocar, solo admirar a una belleza. Pero el consejo que me diste se va conmigo. Con él te voy a recordar. Agradecido. Y a donde quieras que vayas, tú vas a estar en un espacio de mi mente. Y cuando alguien se me acerque con deseo, le sabré decir que no. Y a donde quieras que vayas, yo voy a estar eternamente agradecido. Por recordarme con cariño, a quien es mi gran amor. A quien hoy está conmigo. Y a donde quieras que vayas, tú vas a estar en un espacio de mi mente. Y a donde quieras que vayas, yo voy a estar eternamente agradecido. Y a donde quieras que vayas, tú vas a estar en un espacio de mi mente. A ver, ya no puedo. Venga, señor. Gracias. ¡Quieto! Si pudieras retocar, o la funda de tu alma, se pudieras retocar. Ser el aire que temor, o la toalla que te abraza, y secar tu piel, no carás. Si pudieras retocar, o la toalla que te abraza, y secar tu piel, no carás. Y seguirte a donde bañar, ser el aire que respiras, el espejo a donde a mi árbol. Tengo aquí, te amo, pero... Yo solo soy un simple serenado, que vive a tu final. Yo solo soy un simple serenado, que sueña con tenerte. Yo solo soy un simple serenado, que sueña con tenerte. Mientras mi maquina con tenerte. Mientras mi maquina, no quito el dedo del reloj. Yo solo soy un simple serenado, que sueña con tenerte. Si pudieras ser el arroz Que te viste y que Ser el paso de tu río El sueño más eroque Y ruido Pero solo un simple tema Que te viste y que Es suave llamar esta borracha noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple pernal Que sueña con tenerte Mientras mi mañana quito el lejos del reloj Para tu bueno Mientras mi mañana quito el reloj 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 Me convierto en un animal Y a vete haciendo la idea Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar ¡Vámonos! por las tierras de Jalisco y que nos reciban desde el primer momento por los brazos abiertos, muchas gracias, muchas, muchas gracias, sinceramente muchas gracias tantas personalidades, tantos amigos que están aquí con nosotros desde aquí abajo hasta arriba, saludos a todos en todo Guadalajara estamos de fiesta están los Panamericanos y nosotros aquí de fiesta con todos ustedes Julio Álvarez Norteño Banda ¡Manda Cielo! ¡Y tu verdad! ¡Manda Cielo! ¡Manda Cielo! ¡Manda Cielo! ¡Manda Cielo! Y con un tonto yo al volado ¡Enabora! Sé que juraste no engañarme o traicionarme hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y nunca aceptas mis explicaciones Y tú, que solo inventabas buscar más de una excusa Para que terminara esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada ¡Ah, ah, ah! ¡Viva esto! ¡Viva el sorteño para él! ¡Viva! He destrozado todo el gran cariño Que yo te amo Y como un tonto yo a tu lado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy has mentira y resultaste decepcionarme Y tú te sufres Y nunca aceptas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de un escudo Para que terminar esta verdad oculto Que en el alma guardas sin decirme nada Y tú que solo inventabas buscar más de un escudo Y tú que solo inventabas buscar más de un escudo Lo mejor que te pasó Se supone No sé que eso era Allá tú si no fue así Yo te quería de adeveras Es bien tonto el corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Y todo lo que prometiste Aunque estoy mal herido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final Mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera Yo te olvido Y el viento El corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo Y no valora Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Y todo lo que prometiste Aunque estoy mal herido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final Mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera Yo te olvido Yo te olvido Yo te olvido Y yo te olvido Soy tu ¡Vale! ¿Todo bien, amor? No creas que porque ahora te va, pienses que voy a llorar, porque vas a abandonarme, te equivocas, yo me puedo enamorar, querer mejor que antes. Y sabes que te di mi amor y mi ser, no supiste agradecer, que te quise más que a nadie, lo siento porque si alguien te hace llorar, yo no soy el responsable. Y ahora márchate, no te detendré, que en tu viaje te vaya muy bien, fuiste mía, solo mía, pero ahora quieres irte, márchate. Y sabes que te di mi amor y mi ser, no supiste agradecer, que te quise más que a nadie, Lo siento porque si alguien te hace llorar, yo no soy el responsable. Y ahora márchate, no te detendré, que en tu viaje te vaya muy bien. Fuiste mía, solo mía, pero ahora quieres irte, márchate, si lo nuestro olvidaste. Sí, todo bien, vámonos. Escúchalas. Muchas gracias, mijo. Gracias. Con mucho cariño para todos ustedes, ¿sale? Es de los mando un besito de Julián Álvarez, Norteño Banda, y que queremos encargarles a todos ustedes. Movidito, movidito. Lo estamos ensayando, pero créanme que lo hacemos de todo corazón para todos ustedes. A la gente de gradas, a la gente de arriba, baile, 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 baile. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Cuando veas que la negra se borota y melea las caderas que parece licuadora, y es que llegó el bombo. Cuando veas que la negra se borota y melea las caderas que parece licuadora, y es que llegó el bombo. Bailando, bailando llegó el bombo, gozando, gozando, llegó el bombo. Bailando, bailando llegó el bombo, gozando, gozando, llegó el bombo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuando veas que la negra se borota y melea las caderas que parece licuadora, y es que llegó el bombo. Cuando veas que la negra se borota y melea las caderas que parece licuadora, y es que llegó el bombo. Bailando, bailando llegó el bombo, gozando, gozando, llegó el bombo. Y es que llegó el bombo, gozando, 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 ver la convasión, Corremos al rocito, aunque sea despacito para todos el bombón Y es que llegó el bombón, corremos al sol, que te llega el corazón Corremos al rocito, aunque sea despacito Y es que llegó el bombón, corremos al sol, que te llega el corazón Corremos al rocito, aunque sea despacito para todos el bombón Corremos al rocito 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 Olvídame, no dañes mi corazón Te pido un beso y me das la espalda Quiero abrazarte y desaparecer Inventas feitos para ayudarte Sigo rogante y no has de crecer ¡Cree! Olvídame y llorame, acepto de ti ¡Cree! 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 A bailar, a cantar, a su par y a coaao! Y se los par promete Me pasaba rogando la moría que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la maría pensando lo que se enojaría Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás allá de mí María 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 rezando lo que se enojaría Qué sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mi sien, María María El mío brilla tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías María lo que no quería Y andaba naciendo la mula Pero ya sabías que había abierto corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Tú eres un amor tan buena conmigo Yo creo que como tú nadie me ha querido Pero aún quedan vestigios de ella en mi camino Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimaría engañarte Y el mejor que me vaya Antes que se haya tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivió este gran dolor Que empleó mi corazón Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimaría engañarte Y el mejor que me vaya Antes que se haya tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivió este gran dolor Que empleó mi corazón Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimaría engañarte Y el mejor que me vaya Antes que se haya tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remembranzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivió este gran dolor Que empleó mi corazón No eres tú, soy yo No eres tú, soy yo Suavecito, suavecito, suave, 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 suave Julián Álvarez Ahí le va, macho Barraca Que la dejen ser conmigo alegre, amo su corazón A la luz de su cariño noble buscamos el amor Porque hay amores que se olvidaron, hay amores que se marcharon Hay amores que no volvieron Porque hay amores que no se entienden, hay amores que no se quieren Hay amores que traicionaron Que la dejen ser como ella es, amo su libertad No le digan que hay un mundo sucio con celos y dolor Que hay amores que no son buenos, hay amores que no esperaron Hay amores que se engañaron Que hay amores que se esperaron, hay amores abandonados Hay amores desamparados Sumbia 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 No le digan que hay un mundo sucio con celos y dolor A la luz de su cariño no buscamos el amor Porque hay amores que se olvidaron, hay amores que se marcharon Hay amores que no volvieron Porque hay amores que no se entienden, hay amores que no se quieren Hay amores que traicionaron Que hay amores que no son buenos, hay amores que no esperaron Hay amores que se engañaron Que hay amores desesperados, hay amores abandonados Hay amores desesperados Claro, no te preocupes Sí, nos vemos, amiga Permíteme ¿Julión? Sí, dígame ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro Venga Chile Listo ¿Quedó? Sí, muchas gracias Un guato ahí Gracias ¿No me podrá pasar su número de teléfono? Julión, yo te admiro ¿Julión? Claro, claro ¿Julión? 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 Igual, padre ¿Una foto contigo? Yo te admiro Yo te admiro Yo te admiro A lo mejor soy algo peor de lo que te ves O a lo mejor te equivocaste de comentarios Más la verdad Me sentí mal Pero ni modo Yo provoqué Con mi actitud En ti ese morbo Me voy de aquí Pero me llevo La experiencia De no tocar Solo admirar A una belleza Pero el concepto Que me diste Se va conmigo Con él Con él Te voy a recordar Agradecido Y a donde quieras Que vayas Tú vas a estar En un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque Con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras Que vayas Yo voy a estar Eternamente agradecido Por recordarme Con cariño A quien es Mi gran amor A quien hoy está conmigo Y a donde quieras Que vayas Tú vas a estar En un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque Con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras Que vayas Yo voy a estar Eternamente agradecido Por recordarme Con cariño A quien es Mi gran amor A quien hoy está conmigo Yo voy a estar No existe amor Perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice Mida Y todavía No existes Yo olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime ¿Por qué diablo Me obligaste a amarte Y luego Te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime ¿Por qué diablo Me obligaste a amarte Y luego Te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Tires a la basura Tires a la basura Tires a la basura Tires a la basura Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente Es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines Que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan Y me dejan cicatrices En el corazón se siente Como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas De que te la soledad Pero no te doy compañía Que mereces algo más Y en el fondo Sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar La herida ¿Todo bien, amor? No creas que porque ahora te va Pienses que voy a llorar Porque vas a abandonarme Te equivocas Yo me puedo enamorar Querer mejor que antes Y sabes que te di mi amor y mi ser No supiste agradecer Que te quise más que a nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate No te detendré En tu viaje Te vaya muy bien Fuiste mía Solo mía Pero ahora quieres irte Márchate Si lo nuestro olvidaste Y sabes que te di mi amor y mi ser No supiste agradecer No supiste agradecer Que te quise más que a nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Márchate Y ahora márchate Y ahora márchate No te detendré Que en tu viaje Te vaya muy bien Fuiste mía Solo mía Pero ahora quieres irte Márchate Si lo nuestro olvidaste Sí, todo bien Vámonos Márchate Disculpa Ni